Esto es un vídeo, ha pasado mucho tiempo, hace mucho tiempo una galaxia muy muy lejana Nacieron dos niños que jugaban minecraft Bueno ya me han unido, tío que raro, hace un montón que no he jugado minecraft, en la play un montón Y que raro se me hace, creo que voy a ser más manco cuando estoy Que raro se me hace Pues yo llevaba solamente dos días sin jugar Fortnite y de repente vuelvo y no se ni manejar la cámara A ver tío, como es que la pantalla puede ser tan grande, no es molestoso Ah, que raro tío Hombre hola, que te creías que era Tío, esto no quita vida Si, esto te ha quitado vida Tío, pero como es que cultivas patatas, porque yo las he cultivado Y los otros días que he jugado Que ya sabes A ver ¿Dónde está mi caballito? Tenemos patatas infinitas A ver mi caballito, que nadie pregunte por él Por favor Va, que pongo patatas Tú coge todas las patatas Si me llevo todas las que ya estén aquí Madre mía Vale tío, ya es tarde Se me van a botar todas las patatas No, pero a dos ¿Cómo puedo encontrar? Vale, ya Soy tan jovenera Me como una patata venenosa Bueno, en este vídeo No tengo a mí En este vídeo Bruno va a tener que Tirarse desde Míralo Bruno, míralo Desde ahí arriba Y al agua no, eh Desde exactamente Sería más o menos Porque nosotros cumplimos lo que decimos Un pico ¿Cómo que estoy tan chetao? Bueno, porque nosotros cumplimos lo que dijimos Y como en un vídeo hace mucho tiempo En el primero, segundo, tercero El tercero fue Y dejamos bien clarito que me suicidaría Si llegamos a los 30 likes En ese vídeo exactamente Bueno, pues te suicidarás Y para ahí Porque queda ahí en plan Ahí arriba De forma épica No habrá nadie más para verlo Pero oye Está grabado Sí Es que hay 43 visualizaciones, eh O sea, ¿cuántas? O sea, es que ya 43 visualizaciones Es mucho Nos han visto 43 personas Mucho para nosotros O entre 3 personas Una contando conmigo Sí Y conmigo Los youtubers de verdad tienen un millón Y dicen Necesitamos más Que esto es un homofloje Y tiene un millón Y bueno, nosotros sería, vamos El sueño de nuestras vidas ¿Te imaginas que dentro de muchos años? Tengo pocos suscriptores Tengo 400.000 suscriptores Que poquitos ¿Te imaginas que dentro de mucho tiempo Tendremos un montón de suscriptores? ¿Qué pasa si me como las vallas dulces, por cierto? ¿El qué? Las vallas dulces, ¿cómo se me las como? Ah, pues nada No son vallas Te las comes y eres feliz Ah, vale Pues que como tiene Saltas de la alegría Conejos, espérate No habría tenido una granja de conejos ¿Cómo subimos? Bueno, voy a hablar al día Que cultive algo en la aldea No sé por qué, la verdad Vale, pues te voy a acompañar Porque por hacer algo La verdad, ¿qué podemos hacer? Ya sé cómo titular este vídeo Eganes vuelve con el suicidio de Bruno Hablar, XD El regreso El regreso, ¿eso es verdad? Porque hace un montón que hemos hecho vídeos Claro, de Minecraft Además suena muy en plan Star Wars Es verdad, tío Uy, carmón Próximamente Los últimos Minecrafters A ver, tío ¿Cómo es que nadie puede vivir en esta? O sea, hemos tenido la mala suerte De que no haya ni un aldeano Hubo uno Pero se lo cargaban los zombies Pobrecito De forma irónica Porque Sí, bueno, cultive algo Tuvo una vida larga Va a plantar aquí más patatas Bueno, hoy no hay un aldeano solitario Tampoco es que me importará tanto Es que, a ver Tiene que haber más aldeas De abajo de la tierra Porque es que A ver, no puedo haber solo una En el sueldo En una nueva dimensión Está bajo tierra O sea, que si cavamos más A lo mejor Hay mucha más casa Sí Y aldeanos Hay atrapados ¿Te imaginas? A ver, lo dudo Porque viendo la generación De las aldeas del Minecraft Que son muy raras las generaciones Sí, pero Han hecho ¿Cómo es que han hecho Actualizaciones nuevas Y nuestras aldeanos Han creado Ya sabes ¿Cuándo deberían crearse? No sé O sea Yo Estoy echando O sea, que había O sea, que han visto En una generación Hace poco Perdón, perdón De que han puesto Aldeas nuevas De aldeas de Ya sabes Aldeas del desierto Cosas así Hay aldeas en el desierto A ver, o sea Ya había A ver Ya había aldeas En el desierto Y en la llanura En las Probablemente Habían otros Biomas Pero Joder Que es que les han cambiado El aspecto completamente Han puesto nuevos aldeanos Nuevos bloques Que en realidad Luego no sirven para nada Porque no esta aldea No se ha transformado Porque O es que los mundos Que ya están creados No se transforman No sé Es todo muy raro Igual El Minecraft es un mundo raro Si exploramos un poco Nos encontramos en una aldea Bueno Sígueme Sígueme Estaría bien Bueno Te estoy Te estoy hablando Para que pierdas el ritmo Y cuando no te descontras Estás encima de la montaña Otras, es verdad O sea Digo Sí, sí Y después Es cuando yo te empujo Con la espada Y ya estábamos arriba Llevo aquí Tranquilamente Mucho tiempo Subiendo una montaña Por la que me voy a suicidar Eso es cuando vas andando Por la calle Cuando mucha gente anda Por la calle Y no se da cuenta Que ha llegado al sitio Tío ¿Dónde debería de llegar? Tío ¿Cómo es que has subido Más alto que yo? ¿Por dónde has ido? No me he movido Sigo en el mismo sitio Uh Ya dejamos con grada Vale Por aquí Por aquí Soy en la montaña De nuestros orígenes ¿Te imaginas? Ahí podemos titularlo No, mejor no Aquí hay que hacer parkour Ah, mira de la casa ¿Cómo se ve desde aquí, tío? Uh, qué imagen más bonita Molaría hacer desde aquí Tío ¿Cómo es que has llegado ahí arriba? Pues haciendo parkour Tío Como que caiga desde aquí Te voy a enseñar el camino No quiero ni mostrarme Doble suicidio XD A ver No A ver Necesito hacer parkour Vale, ya ¿Por qué tú puedes, Dani? Confía en ti ¿Por dónde has cavado? Ah, vale, vale No, nada Esto ya es subida Normal y corriente Sí, subida Pero es que por ahí A ver Lo que molaría hacer aquí Sería en plan Una base Con un trampolín O un algo Que me llevase A alguna parte del mundo Yo qué sé Bueno, acércate Mira las vistas Lo siento Amigo Chicos Acabáis de ver Ahora voy yo Espérate Lo quiero No He caído en el vídeo Todo el mundo Mirar el chat ¿Qué chat? Bruno, corre Tío Joder, tío ¿Por qué no me he suicidado? Corre Bruno Vamos a subir otra vez Venga, va Ya, donde estarán tus costas Esto ha sido Esto en realidad No ha sido un suicidio Ha sido un asesinato Además con ganas No tengo más remedio No, no, no Con ganas Mira, mira, mira Mira la pista Mira la pista Mírame por la ventana Mírame por la ventana Vale No sé cuál es la peor muerte Que yo llegué a casa Es que me mates Por haberte matado O que ¿Lo has oído? A ver Me da más rabia Que me hayas asesinado No, no, no Te hace ese ruido Tú, va en serio ¿El qué? Los los extraños De mi tercer capítulo ¿Te acuerdas? Los 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 extraños De la cueva Lo acabo de oír otra vez Tú Y no, no, en serio Bueno, yo es que no sé Donde he muerto Así que no sé Donde están todas las cosas A ver No quiero meter miedo Pero creo que Me voy a suicidar Ahora mismo No por No porque esto Porque Mira, me voy a estar aquí Solo en una montaña ¿Dónde me has asesinado, Dani? Ah, es más para acá Madre mía Si te la lejos La montañita Mira tú Mira desde arriba Sí, sí, te veo Te veo Bueno, voy a terminar el vídeo Para que os dé La rabia No voy a suicidarme Que nada voy a suicidarme De tres Dos Por una parte Que se lo cogen mis cosas ¡Oh, oh! ¡Bum! Y así Es como dos niños inteligentes Murieron Haciendo La mayor Mierda Que podía existir Bueno, pero así termina el vídeo Espero que no se me hayan roto todas mis cosas No, no, no Están aquí Si yo lo que estoy buscando Son las mías ¿Cuál es el que no persigue un creeper, tú? ¿Cuál es el que no persigue un creeper, tú? ¿Cuál es el que no persigue un creeper? Estas Estas Están en el río No, es por el pico de diamante ¿El pico? No, no, no Es una broma Es una broma Vale, vale Me ha asustado Me ha asustado Por un momento ¿Por qué no nos hemos tirado? Eh, no ¿Por qué me has tirado y luego te has tirado tú detrás? Bueno Vale, te tengo una espada de hierro Obviamente mía Vamos Una espada de hierro Sí, sí Esa es la mía Qué gusto Yo no tengo Vale Vale He perdido el casco ¿Qué armadura tenía? ¿Qué armadura tenía yo? Pues todo de hierro Menos Ya sabes Menos Ay, no No, no No me acuerdo Ah, los pantalones Los pantalones Los pantalones De oro De oro De oro Los tengo Es que tengo toda la armadura Que no me la voy a poner Pa, pa, pa Vale, no nos falta nada Pero vamos a dormirnos Para que en la portada se haga Que estemos ahí arriba Corre Que hay un creeper acercándose Y no quiero más destrozos No, no quiero más muertes Y mi espada Toma tu espada Está aquí en este bloque Vale, ya la he vuelto a coger Ahí la tienes Corre No hay creeper Nada Un golpe más Un golpe más Un golpe más Está un golpe, sí Vamos, buena La vez Es tuyo Cuando Luigi Y cuando Luigi Hace el éxito Y va Mario Y dice Lo he hecho yo Me acabo Mira Es que Soy un crack Espera Bueno, vamos Me acabo de dar cuenta De que tenía Tengo un enderpearl Corre Vamos arriba Ahí va Vale Tú tenías pico de hierro, ¿no? Sí Vale Creo que me están disparando un arco O a ti A ti por lo que veo Espero que no se cargue bien mi escudo Bum Bum Ay Era justo antes de Morir Me ha dado un disparo Corre Vamos a las habitaciones Sí Recuerdo los mancos que éramos Un recuerdo muy bueno Tengo una flecha en toda la boca Tú Pero es que no sé Pero ¿de dónde ha salido? En secreto O sea Es que me ha explotado la cara No me he dado cuenta No, no, no Uf Ah, madre mía Tío, mira que flecha tengo Mira, mira, mira Bruno, corre, corre Que se me va Uf Tengo un creeper Uy Pero vamos a las camas Venga Y si voy a coger todas mis cosas Ya puedes pelear Nos ordenamos el inventario Vale, ¿tú tenías casco? Sí ¿Y yo tenía casco? No Bueno, yo creo que no Claro que miraré en mi cofre Espero que tenga cofre en mi habitación Vale, vale Ahora te doy todas las cosas que tú tenías Mira, mi primera espada de hierro Aquí estoy A ver Te doy todas tus cosas Mira Tu casco Este arco yo no lo tenía Ah, sí Ah, sí Mi arco Huesos Que no sé por qué tiene huesos Más flechas Madre mía Iba full, ¿eh? Toma La tierra me la quedo Que no Vale Mira, somos de cosas de huesos Mira, ¿eh? Vamos a hacerlo Somos caníbales Somos caníbales Creo que te los he dado todos Esto aquí Y Dani Para celebrar esto Ostras ¿Y esto cuándo lo has hecho? Ah, o ya lo hicimos No No, lo he hecho solo En un vídeo Que hice yo solo sin ti Es que no andas O sí No sé Lo hice una vez Porque Me acabo de comer una Espera Te has ido de vacaciones hace poco Porque es que Hace mucho que no juegas Va bueno, da igual Sí Me he ido de vacaciones hace poquito además Yo he ido de vacaciones ¿Qué soy? Eh, ¿te te he contado algo? ¿Qué? Que me acabo de comer una patata envenenada Y no me ha pasado nada ¿Cómo me despierto? Soy Invulnerable Bueno, pues Para los que ven así Terminar el vídeo Y buenas noches Bueno, o lo terminamos en la montaña Mejor en la montaña, ¿no? Vale Para los que están viendo el vídeo Ya pueden cortarlo Y para los que siguen Bueno, dadle un like Suscribiros Así termina el vídeo Ah, y activad la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Espero que os hayáis divertido Con la cosa que os dije Y Lo he puesto en pantalla Ya sabes de tres Que no veo Buena Uy, Enderman Así termina el vídeo Vale, a por él Y hasta luego Mátalo, mátalo Adiós ¿Dónde está? Corre, corre Ayúdame, ayúdame Ponte el escudo Ahí va Corre, corre, corre Protegíme, tío ¿Dónde está? Toma, toma Ay, madre I have miedo Boom Boom Ahí va, yo la he metido ¿Te hace focus? ¿Te hace focus? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué me estás contando, tío? No quiero morir A ver, sigue, tío ¿Dónde está? No, 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 no está Se mete en el búnket No, se ha ido No, no, se está ahí, ahí está Voy a ponerle con la ballesta No le ha dado Ahí está, ahí está Ah, no, no, es que A los Enderman no se les puede atacar con Con la Con armas De distancia Cuidado por detrás Tenemos nuestra primera perla, ¿no? Bueno, nuestra primera perla, ¿te acuerdas? No, tenemos dos Yo ya tenía una Ah, así Del capítulo anterior No sé cuánto Así termina el vídeo Ah, pero que todavía no había acabado Ya está, luego Ya era para los que siguen Adiós Ya era para los que siguen viendo el vídeo Es para que quede bien la portada Entonces vamos a subir Pero si queréis ya podéis quitarlo Los que lo quieran ver Si no queréis ver cómo estamos aquí subiendo Los que lo quieran ver Están perdiendo el tiempo De su vida Porque están aquí viendo Vídeos de YouTube En vez de disfrutar la vida La respuesta al mundo A ver, tío Sigo vivo Venga, yo también lo hago ¿Ve? ¿Ve? Sí Ahora es cuando dice Daniel Leganés No ha aguantado La caída Vale Se estampó demasiado fuerte Contra el suelo Un pig Subimos por aquí Ay, mira Yo ya estoy subiendo, Dani No sé por dónde vas tú Pero madre mía ¿Estás haciendo un parkour? Yo pues 500 metros Estoy dentro de la tierra Oh, tampoco estabas tan lejos Estás detrás de mí Sí, la respuesta es que como subo Por el mismo camino de antes ¿Por qué capucho Espero que ni no Ni idea No me digas Esto es camino de la aldea Lo que hay en el suelo Yo creo que la aldea está dentro de la montaña Mira, el siguiente episodio será Misterio Dentro de la montaña está la aldea Mira, luego te lo explico Que os dije que mirarais el chat Así se habla, Dani ¡Vamos! Más fuerte, más fuerte, Dani Que vería que no me iba a matar Porque tenía tan poca vida Dani, Dani Que aparezca yo aquí Quédate tú ahí abajo Y mírame a mí Aparezco yo en plan aquí arriba Como si me fuera a suicidar Mira, mira Así se termina el episodio Bueno, así se termina el episodio No te tires, ¿eh? Y hasta luego